Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre los Sims 5 y ya sabéis que el 18 de octubre tenemos pendiente un streaming donde nos contarán un montón de noticias de los Sims 5 y todo el mundo está especulando y lanzando historias sobre, bueno perdón, de los Sims 5, no de los Sims 4, de los Sims en general y se están lanzando un montón de historias sobre los Sims 5, no tenemos nada de información concreta pero desde luego que hay páginas como en este caso Instant Gaming que nos están entreteniendo porque han lanzado información muy interesante, así que vamos a ver qué nos dicen sobre los Sims 5 aquí podéis ver que no hay una cover, pero han puesto los Sims 5, Release Date, la fecha de lanzamiento de 2022 lo cual me parece bastante curioso y aquí sobre el juego vamos a ver lo que dicen dicen, los Sims 5 para ordenador será el quinto juego principal de la enorme franquicia que ha visto múltiplos de dos tijitos de packs de expansión que se agregan al universo de cada juego este juego que saldrá pronto tiene la esperanza de que los fanáticos continúen con la excelente tradición de reflejar nuestro propio mundo, aunque de una manera alocada como los Sims los siguientes son los mejores detalles de lo que incluirá el juego ya que hasta ahora se ha confirmado poco dicen que sobre el nuevo juego se concentra en la interacción social y la competencia según los desarrolladores del juego a quienes les gusta dar a los jugadores a largo plazo lo que quieren en consecuencia esté atento a la exploración del mundo abierto del tipo que hizo que los Sims 3 fuera tan popular la transferencia instantánea habilitada en los Sims 4 fue decepcionante para muchos fanáticos acérrimos y bueno, esto sí que es verdad, después de haber conseguido un mundo abierto volver a lo que tenemos, pues fue algo que ha decepcionado muchísimo también nos dicen que este formato de mundo abierto le permite interactuar ir con sus vecinos inmediatos y quizás incluso más lejos de hecho puedes ayudar a crear el tipo de vecindadio que deseas utilizando las nuevas y mejoradas herramientas de construcción de vecinos construyendo literalmente una comunidad para que tus Sims disfruten y prosperen eso me parecería bastante guay el poder tener de verdad unos vecinos en una especie de oferta inversa de Pied Piper los niños pequeños vuelven a ser arrebatados en la oferta inicial de los Sims 4 los bebés que estaban presentes en los Sims 4 están limitados a sus cunas y ahora son de rango libre por lo que puedes abrazar a tu bebé sin estar atado a la casa entiendo que, pues eso, que tendríamos bebés funcionales, habría todo que verlo finalmente busca nuevos y emocionantes personajes NPC que harán todo lo posible para animar la vida de tus Sims o meterlos en problemas espero que esto sea verdad y si hablan de problemas pues que hablen de NPCs como ladrones y todas estas cosas el nitty arenoso no sé cómo lo han traducido pero desde luego que nos dice una novedad de los Sims 5 es la muy esperada opción multijugador es una excelente manera de conectarse con sus amigos y es un juego multiplataforma basado en la nube lo que significa que no importará que consola tengan tus amigos los gráficos y diseños de personajes están más pulidos mientras que el diseño de edificios también ha mejorado el nuevo juego presenta un mercado de creadores que se vincula con la oferta multijugador esto significa que tú y tus Sims podéis fabricar artículos para otros jugadores a cambio de bienes o simoleones a ver esto me parece súper interesante realmente la opción multijugador como vimos ya en el anterior vídeo de la encuesta no es algo que todo el mundo quiera pero a mí que lo ofrezcan me parece muy guay y luego lo de poder intercambiar cosas con otros simmers me parece brutal esto es algo que creo que Animal Crossing por ejemplo hace bastante y que les está yendo muy bien ahora bien ¿cuánto van a cobrar por este servicio? no lo quiero ni pensar nos dicen que una vez el juego llegue en una fecha aún por anunciar todo lo que los jugadores consideren que falta seguramente se proporcionará con futuros packs de expansión como DLCs yo solo espero que el pack o el juego base esté realmente pulido porque si no va a ser otro truño y aquí nos hablan de cómo son los Sims dicen que los Sims finalmente se están mudando a una nueva plataforma que se espera que ofrezca a Sims aún más atractivos la plataforma actual para la personalización de los Sims es la que se está utilizando desde el primer juego de los Sims y está muy atrasada para una actualización estas son solo algunas de las cosas que podemos esperar de los Sims realismo con los nuevos Sims que serán más detallados y realistas con una amplia gama de tonos de piel, formas corporales y movimientos tendremos la opción de que nuestro Sim se parezca a nosotros dándole una foto que pueda escanear o con una cámara que nos escane el rostro y que nos represente y ropa dicen pues que tendremos ropa de todo tipo pero vaya, tampoco considero que ahora no la tengamos los Sims 5 para PC están disponibles o estarán disponibles para su compra en Instant Gaming por una fracción de su precio minorista recibirás una clave oficial y podrás jugar al juego en segundos bueno, esto me imagino que como siempre pues en Instant Gaming tendremos el juego yo es donde compro todas las expansiones y demás ya lo sabéis, tenéis el link abajo y bueno, pues lo que ponen aquí me parece bastante interesante ahora bien, que vaya a ser verdad o no es que no tengo ni idea, la verdad diría que me hace ilusión porque lo que he leído tampoco me ha disgustado en absoluto pero no esperéis nada porque fijaos lo que ha pasado con los Sims 4 así que vamos a esperar y a ver que nos van contando dejadme en comentarios cual es vuestra opinión para comentarla muchísimas gracias por ver este vídeo suscribíos al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims y nos vemos en el próximo vídeo chao